El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Ola. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy y es momento de hablar sobre el sector de la construcción, cómo se encuentra y cuáles son sus planes de reactivación para este año dos mil veintiuno. Para eso hacemos contacto ya con Henry Yandú, el es vocero de Constructores Positivos. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Silrad, feliz año y felicidades a todas las personas que nos escuchan y nos miran. Muchas gracias, de igual manera para usted y para los suyos que este sea un año precisamente de reactivación. Hablemos de este tema. Cuéntenos, por favor, primero, veamos cómo se encuentra el sector, cuáles son las cifras de cierre de dos mil veinte, un poco para para entender cómo se encuentran ustedes. El sector antes de la pandemia, desde hace un dos o tres años, venía en decadencia, básicamente porque al Ecuador se le acabaron los recursos para hacer la obra pública, porque la construcción depende un sesenta por ciento de obra pública y un cuarenta por ciento de la construcción entre privados. Con la pandemia, el tema se se agudizó y las cifras que tenemos desde que nuestro valor agregado, es decir, la parte del PIB, el año dos mil diecinueve fue de once mil seiscientos noventa millones. En el dos mil veinte es nueve mil seiscientos sesenta y seis millones, es decir, una reducción de dos mil veinticuatro millones de dólares que equivalen al diecisiete por ciento de nuestra actividad. Es decir, que estaríamos hablando de alrededor de dos mil veinticuatro millones de menos que se estaría generando de movimiento dentro del sector de la construcción en este último periodo. Así es, en el año dos mil veinte esa fue la reducción comparada con el dos mil diecinueve. Ahora, precisamente habíamos hablado de que se viene arrastrando, de que el sector de la construcción viene en una situación negativa, en una situación compleja en los últimos tres años. ¿Cuáles son las cifras macro en estos últimos tres años para más o menos tener una una evaluación de del cómo se mantenía hace tres años y cómo estamos al momento? Claro, hace unos tres años la construcción era el diez por ciento del PIB, ha bajado al ocho y ahora estamos en el siete punto dos por ciento, que es una reducción bastante fuerte. No obstante, si es real, lo que a nosotros nos interesa es ver qué hacer, porque nos da pena que el gobierno ya vaticine que este año también nos va a ir mal y no no hace, no se ve que exista alguna estrategia para revertir esta tendencia. Es por eso que nosotros, constructores positivos, que somos un clúster donde estamos aglutinados, constructores, ingenieros, arquitectos, proveedores, ferreterías, transportistas, tenemos propuestas que son, que nosotros consideramos que son viables para que esta tendencia sea revertida. Y las propuestas tienen que ver básicamente con el tema del MIDUBI, el tema de los municipios, el tema del BIES, de la banca privada y de la normativa de alianzas público-privada. Son cinco estrategias que son viables de hacer y que alguna inclusive depende de nosotros los ciudadanos. A ver, entonces vamos conversando sobre estas estrategias. La primera, usted nos explicaba que está relacionada con el MINUBI, el Ministerio de Vivienda. Cuéntenos cuál sería por ahí la iniciativa. Mire, este gobierno tuvo una buena iniciativa en la primera etapa de generar un fideicomiso que lo que hace es subsidiar la tasa de interés para una vivienda propia. Pero lamentablemente en la implementación se demoraron los tres años por lo menos y solamente con el ministro Maquiavelo y ahora con el ministro Ricalde se logró activar el uso de esto. Este es un fideicomiso que a las personas les permite tener una una tasa del 4.9 por ciento, que es menos de la mitad de la tasa tradicional. Pero qué significa esto para un ciudadano, Silrat, que una vivienda de 40 mil dólares, la entrada es apenas de 2 mil dólares y la cuota mensual es de 245 dólares. Una vivienda de 80 mil dólares, que es una vivienda muy bonita, la entrada es de 4 mil dólares y la cuota mensual de 490 dólares. Es decir, que en este caso se cumple el objetivo que tiene constructores positivos, que nosotros decimos que la construcción se activará, el déficit se eliminará cuando la cuota de la casa sea equivalente a la cuota de arriendo. Nosotros sabemos muy bien que alquilar una habitación en Quito vale 120 dólares, o sea, un departamento chiquitito vale más de 200 dólares y acá se dice que las viviendas que se denominan BIS o BIP, la cuota mensual es de 245 dólares en el tema de la vivienda de 40 mil dólares. Pero ¿qué ha pasado en esto? Es extraño porque hay 1.300 millones de dólares para este fin y solo se ha usado 3.000 millones, a ver, 300 millones de los 1.300 millones y el tema es de que la ciudadanía no conoce de este asunto. Entonces la ciudadanía, nosotros le estamos exhortando a que después de la pandemia hemos reflexionado, nos ha pasado a todos, a usted me imagino que le pasó también, valoramos mucho más nuestra familia y valoramos más nuestra casita que fue nuestro refugio, nuestro cuartito, nuestra pieza arrendada. Entonces se nota que hay una aspiración por tener vivienda y la gente tiene que saber que hay esta oportunidad de comprar casas a una tasa de interés que nunca hemos tenido en la historia del Ecuador. ¿Cómo lograr esto? O sea, ¿cuál sería la acción que debería emprender el MIDUBI? Tal vez dar a conocer más de este tema de acceso a estos fondos de los que usted nos hablaba o cómo hacer ya sobre la acción para que los ciudadanos también sepan que hay esta alternativa que se puede obtener, que se puede llegar a tener una una casa propia, una vivienda propia con unas cuotas que no sean tan elevadas y así reactivando al sector. Silvrat, el tema es ese y gracias a la ayuda de ustedes, de los medios, estamos difundiendo esta noticia. Lo que estamos es promoviendo a las personas que entren, por ejemplo, a la página web de Constructores Positivos o entren a la página del MIDUBI y vean que existen ahorita 300 proyectos en construcción bajo esta modalidad en todo el país y el ciudadano no tiene que ir a hacer ningún trámite burocrático, que es normalmente lo que nos asusta cuando vemos que es algún beneficio del gobierno. Esto simplemente, el ciudadano tiene que encontrar proyectos que cuesten menos de 90 mil dólares y que el constructor le diga que sí está calificado con MIDUBI. Y la negociación es con la banca privada, es como cualquier crédito normal, sino que va con los documentos del constructor. Entonces, a la ciudadanía le invitamos, le exhortamos, mire, los latinos somos malos para pensar en el largo plazo. Los latinos tenemos que saber que nacimos con una deuda eterna que es el arriendo y pagaremos el arriendo hasta el último día de nuestra vida. En lugar de hacer eso, paguemos nuestra casita, que con el tiempo sí se llega a pagar y después ya es una tranquilidad para nuestra jubilación. Recordemos que la jubilación de los ecuatorianos es muy pobre, entonces hay que tener tranquilidad por lo menos de la vivienda propia. Y también al ecuatoriano le gusta dejar un legado pasos de hijos. Por eso motivamos esto con relación al MIDUBI. Ahí hay una tremenda oportunidad para que ciertos constructores también se animen a meterse en estos proyectos, porque este fideicomiso no depende del gobierno, es un tema del Estado ecuatoriano. No importa qué gobierno venga, este es un compromiso, un adquirido con multilaterales que tienen que llevarse a cabo. Ahora quisiera preguntarle precisamente porque está despertando el interés en los ciudadanos que nos están escuchando, que nos están siguiendo por las redes sociales. Por acá tenemos Santiago Carrera que nos pregunta, ¿cómo acceder a estos créditos? ¿Se puede acceder a un crédito si yo tengo un terreno? Eso es lo que nos está preguntando. ¿Cuál sería la alternativa para este ciudadano? Nosotros hemos hablado con MIDUBI para la construcción en terreno propio. Entonces, el ciudadano tiene que buscarse un profesional, ahí sí tiene que hacer una gestión personal, de calificar su proyecto en MIDUBI. Es mucho más fácil hacer de urbanizaciones grandes, pero el ministro nos ha indicado que también es posible esto. El monto va a ser menor porque ya tiene el terreno, ¿no es cierto? Nosotros estamos peleando que le reduzcan un 15 por ciento, que es lo que normalmente equivale al terreno, para que el ciudadano califique su proyecto que se llamaría en terreno propio vivienda BIS o BIP. Ahora, también sobre la vivienda BIP que nos está preguntando, por acá nos llegan por interno otras preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este tipo de viviendas? Se refiere, Paula Cárdenas, a la casa BIP. Ya, primero, debe ser primera vivienda, porque esto es una tasa subsidiada para las personas que no tienen vivienda, y simple y llanamente ella consigue un proyecto que cumpla los dos requisitos, menos de 90 mil dólares calificado por el BIS, y luego va a hacer una negociación en una mutualista, en un banco, como cualquier crédito normal, tiene que tener obviamente demostrar la capacidad de pago, que en este caso, normalmente una familia de la clase media-baja sí lo logra hacer fácilmente. Ahora, quisiera, antes de continuar con las preguntas que nos están llegando de las personas que están precisamente pues muy interesadas en este tema, quisiera preguntarle, ustedes, han tratado más allá, o sea, hablando también de los planes que ustedes tienen y las propuestas, usted nos habló de municipios, alianzas público-privadas, ¿cuáles serían por ahí sus pedidos, sus solicitudes, un poco para que la ciudadanía conozca? Claro, nosotros exhortamos al gobierno y exhortamos obviamente a los candidatos a que tienen que tener propuestas concretas y nosotros les hacemos estas. Por ejemplo, el BIES, Silrat, lo del BIES es desastroso. Préstamos hipotecarios del BIES daba mil millones, novecientos millones, ochocientos millones los años anteriores, y este año apenas se se hicieron créditos por menos de cuatrocientos millones, o sea, una reducción tremenda. No fue por escasez de dinero, porque en cambio el crédito quirografario, ese que es facilito endeudarse y gastarse en cosas no relevantes, ese subió del orden de mil doscientos millones a más de dos mil trescientos millones de dólares. Entonces, aquí se ha burocratizado mucho el proceso y nosotros también estamos hablando con el BIES para que se agiliten estos trámites para que el próximo año, o este año, digamos, del dos mil veintiuno, el BIES también sea un actor fundamental, porque les dije hace un momentito que la tasa es cuatro noventa y nueve, hay un cinco por ciento de entrada, ¿no es cierto? En el BIES la tasa sube un puntito, pero no hay cuota de entrada, obviamente estos para afiliados nada más. Entonces, aquí también hay una muy buena oportunidad de hacer un endeudamiento con el dinero que uno mismo ha ahorrado para toda su vida. Entonces, el BIES debe ser también un jugador importante en estas épocas para reactivarle al país. Le voy a trasladar otra de las preguntas. Ángel Mauricio nos ha hecho varias veces este cuestionamiento. ¿Qué opina usted del pago a los constructores con bonos del Estado, como lo están planteando algunas instituciones públicas? Podría ser viable, debería ser viable siempre y cuando estos bonos sean negociables. Es decir, que el constructor podría esto venderle a una empresa para que esa empresa pague el IVA, por ejemplo. Eso sí debería ser. Pero si son bonos que no son negociables, no tiene sentido ese asunto. Entonces, sí, nosotros hemos pedido. Claro, que se pueda canjear de alguna manera, que haya un beneficio también para el constructor. Claro, que el constructor pierda un poco dinero, al siguiente mes le venda a una empresa que tiene que pagar el IVA, por ejemplo, o tiene que pagar impuesto a la renta y entonces negocian con un descuento de 2, 3 por ciento, que es lo que se hace normalmente y es el que le compra el bono puede pagar en lugar de pagar en cash, va con el bono y al constructor ya se le pagó con cash el dinero y obviamente hay muchos constructores que están complicados, que el gobierno no les ha priorizado y les debe mucho dinero y hay empresas quebradas, hay unos dramas humanos muy fuertes, inclusive hay suicidios por este asunto porque el gobierno no les ha cancelado las deudas. Lo que es más grave, el gobierno no les recibe las obras, ya utiliza las obras, pero no les recibe las obras. Entonces, los constructores, a pesar que han acabado la obra, no han cobrado la obra, tienen que seguir pagando los seguros y estas cosas como que si la obra no estuviera acabado. Ahí hay una falla del gobierno realmente. Perfecto. Tenemos otra pregunta ciudadana por acá que le voy a trasladar. Mayren Mantilla nos señala, tengo un terreno en la mitad del mundo y tengo escrituras en derechos y acciones. ¿Pueden hacerme una casa? Nos pregunta. Bueno, él ya tiene que recurrir a un profesional que pueda, en la página web de la, de Midubi, ahí están los trámites, se llama en casa propia los trámites que tiene que cumplir, pero tiene que hacer un profesional y él tiene que definir, hacer el diseño y todo tipo de cosas y presentar este proyecto porque el derecho de acción es despropiada de ella. Esa parte no debería haber ningún problema. Tal vez no está regulado esto, pero yo creo que el ministro está abierto a adaptarse según las circunstancias van apareciendo. ¿Cuáles son ahora sus expectativas como constructores dentro del sector para este año 2021? Entendemos que ustedes tienen todas estas propuestas, el tema también de que se reduzca el tema burocrático, que se les dé más facilidad, ese tema de las alianzas público-privadas, lo que nos ha dicho también con el Midubi. Con todo este marco y en este contexto, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este año? Y fuera de lo que lo que se ha dicho, ¿no? Que es que el sector de la construcción también tendrá festecciones 2021, pero ¿cómo lo ven ustedes? Aquí, rapidito, nosotros creemos que hay que provocar que esto se reaccione, no sentarnos a llorar porque el gobierno dice que no vamos a crecer. Aquí hace falta el tema de los municipios, rapidito, Silvras, los municipios tienen que acelerar los trámites. Es infame que haya ordenanzas desde mayo para reactivar la economía de la ciudad de Quito, que es la de mayor desempleo, y los concejales no han dado trámite a ordenanzas que deben motivar la construcción. Hay municipios, en todo el mundo los municipios están activando la construcción en esta época que mucha gente no tiene empleo, excepto en muchas ciudades del Ecuador. Hay excepciones, la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, se ha implementado cosas. Entonces, los municipios tienen que hacer algo para motivar la construcción. Luego, el crédito de la banca privada. Nosotros creemos que el sector privado, el Estado y la banca, tenemos que analizar, encontrar alguna fórmula, de tal manera que sin afectar la solvencia, la liquidez de la banca, que es importante para la tranquilidad económica, la tasa hipotecaria no puede ser tan alta, no puede ser posible que en dólares la tasa sea del orden del 10%, cuando en economías no dolarizadas es del 4, 3, 5%, este es otro tema. Y de la obra pública, si rápido, ¿de qué se trata? El Estado no tiene dinero, eso tenemos que aceptar nosotros, pero en otros países se hace la obra pública con recursos privados, ¿a través de qué? Alianza público-privadas, alianzas estratégicas y concesiones. ¿Por qué no ha pasado eso en el Ecuador? Porque aquí la normativa solamente piensa en un solo lado de esta pareja, de este matrimonio que es del sector privado y público. En otros países, y los latinoamericanos mismos, la obra pública hasta el 50% la hace con recursos privados, ya sean del extranjero o locales, y en el Ecuador casi no se hace nada porque es una normativa obsoleta que no permite que la gente se anime a hacer este tipo de inversiones. Juntando todos estos factores que le digo, nosotros estamos seguros que la construcción sí va a tener un año positivo este año. Hemos visto, por ejemplo, que en noviembre y diciembre ya hemos regresado a la tendencia de ventas de noviembre y diciembre del 2019, porque repetimos, las personas cada vez más quieren tener su casa propia más aún después de la pandemia. El último dato que le doy, Silrat, para el 88% de los ecuatorianos, tener vivienda propia es el principal objetivo de su vida. Perfecto, bueno, y ya para ir cerrando este diálogo, me gustaría preguntarle cuáles son también las expectativas, estamos en un año electoral, el 7 de febrero los ecuatorianos vamos a las urnas, ¿qué esperan ustedes como sector del próximo gobierno? Tal vez han hablado con algunos de los candidatos, ¿cómo ven ustedes el panorama político también que está directamente relacionado? Porque son las políticas que van a marcar también todo el marco en el que nos vamos a mover absolutamente todos. En el Ecuador cada año hay 110 mil nuevos hogares y apenas se construyen 40 mil viviendas. Todo, cualquier gobierno que venga no tiene ideología el hecho de que la gente no tenga casa, inclusive es un derecho ahora tener casa propia, entonces todo el mundo tiene derecho a tener empleo, no importa la ideología, los gobiernos que vengan deben pensar que el ecuatoriano su principal sueño es tener casa propia, al ecuatoriano hay que facilitarle tener su casa propia y tiene que entender cualquier estado que venga que la construcción es un activador del empleo fantástico, porque ese 10% que hablábamos del PIB hace un momento es solamente la construcción, pero está correlacionado el transporte a las ferreterías, la industria del acero, del cemento, del vidrio, de la cerámica, o sea, toda la cadena de valor. Claro, la cadena de valor dicen que hasta duplica la parte del PIB, o sea, nos iríamos al 16, 18%, entonces si un gobernante no entiende que la construcción es un activador rápido de empleo y de felicidad para los ecuatorianos, entonces ese presidente va a tener un fracaso tremendo, acordémonos que para esta presidencia actual se ofrecieron 300 mil viviendas y eso no se ha cumplido para nada. Perfecto, muchas gracias, le agradezco mucho por esta entrevista y por su tiempo. Gracias, Irrat, muy amable. Muchas gracias, estábamos dialogando con Henry Yandúmeles, vocero de Constructores Positivos, hablando precisamente de la reactivación en el sector de la construcción para este año, nos ha explicado pues que han sido años negativos que aún más con el tema de la pandemia, el sector de la construcción ha perdido alrededor de dos mil millones de dólares en comparación al año 2019, sin embargo ellos están planteando diferentes alternativas para que su sector se reactive, entre ellas, bueno, invitan a la ciudadanía a revisar la página del MIDUBI, también de Constructores Positivos, para ahí poder mirar todas las alternativas que tienen, que existen para acceder a casa propia, también están trabajando en algunos pedidos para los municipios, han hecho énfasis también en la necesidad de alianzas público-privadas y ellos esperan tener un año positivo pese a los pronósticos y pues que se vaya reactivando este sector. Ocho de la mañana con tres minutos en la primera hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!